Los 5 mejores teams F2P para Genshin Impact Las únicas condiciones para este top son Que tenga solo un 5 estrellas AC0 No me enrollo más y comencemos Número 5 Team National Kazuha Está compuesto de Shangli, Kazuha, Shinkyui y Bennett Esta es una de las variantes del National y me gusta mucho Número 4 Team Monopiro Este team es fácil de realizar Y se compone de Gamin, Shangli, Shangyu, Okazuha y Bennett Número 3 Team Sobrecargado Este team me gusta mucho Y tiene mucho daño Está compuesto por Shogun Rider Chebrius Shangli y Bennett Número 2 Team Bloom Si tienes a Nilou y no a Nahida Juega esto Nilou, Shinkyui, Kabev y Yao Yao Número 1 Team Hyper Bloom Este team es muy fuerte Y te lo recomiendo Está compuesto de Nahida Shinkyui Viajero Dendro Y Kukishinobu